La vida es un escenario. Es el nombre de la nueva exposición fotográfica perteneciente a la destacada artista méxico-guatemalteca Astrid Rodríguez. La exposición se compone de 12 fotografías de formato medio y que fueron realizadas con técnica mixta. Por un lado, cámara estenopeica de soporte analógico, que no cuenta con lente, y por otra fotografía digital, el resultado es una mezcla de diversos tonos de color encimados debido al uso de paralelos diferentes. Para el fotógrafo Raúl Ortega, la autora nos muestra su intimidad. Estamos viendo una nueva etapa de Astrid Rodríguez, después de habernos presentado lo de Tenejapa, y podemos ver una obra más interior, una obra más personal, de la cual podemos entender un tanto al artista su vida y su momento. Astrid Rodríguez tiene entre sus méritos el premio Cuarto Oscuro por su trabajo sobre la contaminación del río Texmeyuca en Tapachula, Chiapas, y el más reciente en el carnaval de Tenejapa, le ha valido el reconocimiento de la crítica fotográfica. La exposición se muestra de martes a sábado, de cuatro de la tarde a nueve de la noche, en la Galería Cantil, ubicada en Real de Guadalupe, San Cristóbal de las Casas. 10 Noticias